¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Ser Show, soy Sonia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Ayúdanos a crecer! Quiero hablarte de los 12 alimentos más saludables que nunca deben de faltar en tu dieta. Y ellos son el aceite de coco, el jitomate, el ajo, los champiñones, la col rizada, las nueces, el aguacate, la cebolla, la coliflor, las espinacas, cualquier tipo de germinados, así como también las aceitas. Siempre trata de incluirlos en tu dieta ya que como ya mencionaba son muy importantes, saludables, te ayudan a mantener tu cuerpo alcalino y tienen todos los minerales que necesita tu cuerpo para mantenerse saludable. Bueno, empezamos con el coliflor. ¿Qué nos da el coliflor? El coliflor es un excelente desintoxicante, es también un anticancerígeno y muy importante en aportación de varios minerales como el oro, el silicio y entre otros más. Otro de los alimentos importantes es el aceite de coco. Es uno de los que trata de incluirlos en tu dieta ya que este aceite promueve la salud cerebral, así como también da mucha energía y ayuda a que órganos como el hígado, la vesícula, logren limpiarse con ese, con esa excelente DH que tiene y ayuda para que nuestro cuerpo se limpie de cualquier toxina. Así como también es muy hidratante. También tenemos el jitomate. El jitomate también es un anticancerígeno, promueve la salud cerebral y contiene mucho potasio para nuestros huesos, para nuestros músculos sobre todo. Recuerda, el corazón también es un músculo y necesita de este mineral. Otro de ellos, como te mencioné, es el ajo. El ajo es un excelente antiinflamatorio, es un potente fortalecedor del sistema inmunológico, así como también ayuda mucho para la circulación de nuestra sangre. Así que trata de incluirlo en tus comidas, aparte de que el combinar la cebolla y el ajo ayuda a que tus comidas sepan, tengan un mejor sazón. Los champiñones también son excelentes en diferentes minerales muy importantes para el cuerpo. Contienen unos niveles altos de antioxidantes, así como también al igual que el ajo, fortalece el sistema inmunológico. Después de ello tenemos la col rizada, la col rizada es un antiinflamatorio, es anticancerígeno, contiene calcio y hierro. Así que si lo incluyes en tus licuados, será excelente para mantener tu cuerpo alcalino. Las nueces, aparte de que, si no sabías, promueven la pérdida de peso, también son excelentes en zinc y en otros minerales, vitaminas, ves que te ayudarán a que tu sistema nervioso esté alimentado y también muy desestresado y relajado. Así como también es excelente antioxidante. Otro de los alimentos importantes o saludables es el aguacate. Ese delicioso aguacate que en algunos países es fruta y en el nuestro lo utilizamos como verdura, es un excelente portador de vitamina E, así como también contiene ese aceite que ayuda a barrer el colesterol. Es muy nutritivo y es excelente para la piel. Así que utilízalo, aparte de delicioso, es súper nutritivo. El aguacate, aparte de tener 20 nutrientes esenciales que necesita nuestro cuerpo, también beneficia todo nuestro sistema cardiovascular, que nunca falte en tu dieta. Otro de ellos es la cebolla, que pues bueno, esa yo creo que sí la incluimos casi siempre en la mayoría de nuestros platillos, que incluso si no te gusta, es bueno que le incluyas molida para que no se note mucho, ya que es excelente también para el sistema circulatorio. Aumenta tu sistema inmunológico haciéndolo fuerte, es expectorante y también es antiespasmódico. Es un excelente antioxidante y aparte, como te digo, le da ese sazón y ese sabor a las comidas, así que no olvides juntarlo cebolla con ajo y también nos ayuda mucho como para el sistema respiratorio. Es excelente para limpiar los pulmones, que nunca falten tu dieta. Otro de ellos son las espinacas. Las espinacas, al contrario de las acelgas, son un poco parecidas, pero contienen algunos nutrientes diferentes, por eso es bueno que incluyas los dos, acelgas y espinacas. Las espinacas son antioxidantes, mantienen tu cuerpo alcalino, son también antiinflamatorias y contienen bastante hierro para tu cuerpo. Las acelgas contienen 36 fitonutrientes antioxidantes, así como también ayudan a combatir el cáncer y reducen en gran manera todas las enfermedades crónicas. Así que trata de siempre incluirlas en tu dieta, en tus licuados, ya que aparte de los nutrientes, como te decía, te ayudarán a mantener tu cuerpo alcalino. Entonces, trata de utilizar siempre en tus dietas, estarlas combinando con estos alimentos que te acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que mantengas una dieta sana, nutritiva y sobre todo alcalina y puedas tener tu cuerpo desinflamado, desintoxicado y sentirte cada vez mejor. Espero te haya servido esta información. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.